Gracias, señor Presidente, con inmenso respeto por los jóvenes que vinieron esta tarde. En principio, ellos tienen toda la razón, pero no quiere decir eso que el país no esté respondiendo. Por supuesto, mientras los aportes de la Nación han crecido más o menos al 7.7, los solos gastos de administración de las universidades han crecido al 10. También va a haber que mirar ahí el tema de eficiencia. Uno no entendería que los gastos de administración de las universidades estén creciendo por encima de los aportes de la Nación. Las universidades tienen estas fuentes, aportes de la Nación, matrícula, estampilla. Quiero decirle a los estudiantes de la Universidad Nacional que aquí se renovó la estampilla de la Universidad Nacional, como se han renovado otras. Esa renovación de 200 mil millones, me informa la senadora María Rosario Guerra, que ya ha ejecutado 100 mil. O sea, que quedarían otros 100 mil. Quedan unas ventas de servicio diferentes a matrículas. Y el compromiso del presidente Duque es muy claro. Miren, el acuerdo con las universidades públicas para matrícula gratuita y desempeño están buscando en el gobierno afanosamente los recursos para que el año entrante pueda tener 200 mil estudiantes. Creemos que eso sería un gran paso. Y es bueno también repetir lo que ha dicho el gobierno sobre el tema ser pilo paga. El presidente Duque ha dicho, no se preocupen los estudiantes que están en esa cohorte, que a ellos se les va a respetar. Son más o menos 42 mil, que cuestan por año 800 mil millones. Creo que este año tenían un presupuesto de 857 mil millones. Pero se va a buscar que la ampliación sea por esos acuerdos de gratuidad en la matrícula y desempeño. Y también con la posibilidad de que otras universidades, las que puedan por sus ingresos, contribuyan a esa gratuidad. Ahora, nosotros confiamos que el presupuesto que viene para debate final a la plenaria pueda traer para estos efectos sociales tan importantes un presupuesto superior en mínimo 400 mil millones al que se aprobó en las comisiones. Pero también el presidente Duque está en el tema del aumento de los recursos de ciencia y tecnología y darle una gran prioridad a la universidad colombiana en esa materia. Señor presidente, voy a leer una cifra bien importante que ilustra también esfuerzos de la universidad pública y que hay que premiar esos esfuerzos. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia, de donde yo soy egresado, tiene 38 mil estudiantes. ¿Saben ustedes cuántos hay con gratuidad? El 53%. Los recursos propios diferentes a matrícula representan un 55%. La universidad se ha convertido en gran consultora de proyectos del departamento, de la empresa privada, de los municipios. Creo que la universidad pública colombiana puede tomar estos ejemplos para hacer ese gran esfuerzo. Y decían los estudiantes, traían una gran preocupación también sobre el tema de las instalaciones locativas. Yo compartiría esa preocupación. Creo que el nuevo gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para un recurso extraordinario solamente para actualizar las instalaciones locativas de las universidades públicas colombianas, que exigen una gran dotación en todo lo que es la posibilidad de la enseñanza virtual. tengan la confianza estudiantes y profesores que tienen un gobierno con el cual estar dialogando, que está haciendo un gran esfuerzo, que lo va a seguir haciendo, que les va a responder y bien. Gracias, señor presidente.